Que voltee a la cámara porque lo van a firmar. ¿A qué institución pertenece usted? ¿A qué institución pertenece? Móvales, por favor. ¿Por favor qué fue? Ábranse, por favor, porque quiere seleccionar. Sí, pero no tiene por qué estar aventándome. Le estoy diciendo que no tiene por qué estar empujando. A nadie por qué. Las compañeras, le está diciendo mentirosa a las compañeras. No dije nada. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Salud. Estamos en el frío. ¿Está muy bien? Sí. Vete. 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 Vete.